Música Escazca de lágrimas en mis mejillas, que sabe dónde vamos, firme y cantente, con esta luz refugiente, mirando el día. Música 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 Cierra que la vida va a arrepentir, que te cambien la dicha por ese nacho. Si te estás causando, que se te abuelo, derritarte en tus altos, siempre me llevo. Si te estás entregando, eso es posible, ser confidencial, y eso en su mano. Si te abuelo, te habrás dormido, por sentir bien latido, un alegre ojo. Te adentro este foco, tu color en profundo, después partamos juntos, mis fiel amigos. Mi corazón amigo, le mandaste yo, un mensaje de afeto, que suena tuyo. Le dieron al costumbre, es porque es un apoyo, que se llama el cogollo, aquí en el bicicleta. Y yo le dieron al costumbre, que son las nuestras, para todos los presentes, que siempre vivimos. Y yo le dieron al costumbre, que son las nuestras, para todos los presentes, que siempre vivimos. Y yo le dieron al costumbre, que son las nuestras, para todos los presentes, que siempre vivimos. Y yo le dieron al costumbre, que son las nuestras, para todos los presentes, que siempre vivimos. Y yo le dieron al costumbre, que son las nuestras, para todos los presentes, que siempre vivimos. Gracias.